Radio Poderoso de Israel es la primera radio cristiana en Guatemala que predica mensajes de la segunda venida de Cristo. Mensajes proféticos de sana doctrina, estudios escatológicos, música seleccionada y mucho más las 24 horas. Búscanos en Facebook, Tunein y en www.radiopoderosodeisrael.com ¡Corre la voz porque Cristo pronto viene! Cristo ya viene, vendrá, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él. Es difícil caer, y gloria sea al Señor, es difícil caer. La Biblia dice que el que permanece en Él no peca. No sé cómo vamos a ver este versículo, si seguimos pecando. ¿Vaya? ¿Ya estamos grabando? Gloria a Dios. Fíjense que estaba meditando hace un ratito cuando comenzamos a meditar en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 4, verso 13. Vamos a ver bien, a la luz de la palabra, estas palabras que no salieron de un apóstol, de un profeta, sino del profeta, de profetas, del maestro, del maestro Jesucristo. El Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 13. Vamos a estar haciendo una gran comparación, ¿por qué? A veces el pueblo decae, porque Dios no ha llegado al 100%. El pueblo no ha recibido al 100% o no ha nacido al 100% de nuevo. Algunos nada más les han nacido los piecitos. Son como prematuros. Y por eso es que no están completos. Pedro el apóstol dijo, para que seáis completos y cabales. Otra versión dice, para que seáis perfectos e enteramente. Y vamos a hablar, ¿quién es Dios? Dios es el Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo. Nos hacíamos la pregunta de quién era Dios hace días y llegamos a la conclusión que Dios es luz. Dios es el Espíritu y es de verdad. Dios es fuerte. Dios es celoso. Aleluya. Y por eso su pueblo tiene que estar entregado a la ayuda de la palabra. Ya encontró Juan capítulo 4, versículo 13. Miren lo que dice aquí, pues. Y esto es lo que nosotros tenemos que procurar. Juan capítulo 4, versículo 13. Respondiendo, Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Miren la del agua del esposo, la del agua que está cayendo, ahorita. Ahorita usted tiene sed, está en ayuno. Algunos tienen sed, sienten que su gargantita se le seca. Pero tomará esa agua y entre ocho días, cuando esté en el ayuno, ¿qué va a pasar? ¿Volverá a tener sed? Se salvió, ayudó al cuerpo, pero fue por un momento. Pero en Dios, miren, pues. En Dios así es. Está el agua que representa las aguas de este mundo, las aguas turbulentas, las aguas que no sacian. Algunos creen saciar en algo que les gusta, les satisface, pero no lo sacia. ¿Por qué lo quiere volver a hacer? Porque no está saciado. Cuando la persona, créanme que se ha tomado su gran, eh, gran pachón de agua, pura. Allá le dicen, ¿quiere agua? No, ya tomé. Mire, y el Señor estaba viendo esa escritura tan poderosa. Que Jesús le dice que cualquiera, mire, cualquiera, hasta Él, si tomaba agua pura, volvía a tomar, agua pura literal. Pero vamos al rango espiritual. Al rango espiritual. Es algo más potente. Más sólido. Dice en el verso 14, cuando Él ama lo espiritual. Lo físico, usted lo puede volver a tomar, pero lo espiritual, ¿verdad? Y el pecado es espiritual también. Dice en el verso 14, más el que bebiera el agua, que yo le daré. El día cambia, mire, no tendrá ser jamás. Jamás. ¿Qué significa jamás? Nunca. Nunca más. Jamás. Dice Jesús, jamás volverá a tener sed del que bebiere del agua, que yo le diere del agua de Jesús, mire. El agua de Jesús. Yo no entiendo por qué al hombre le gusta ir al pecado. Le gusta ir a los malos. Si Jesús le ha dado su agua, su Espíritu. Una persona que ya tiene el Espíritu, no, hermano, no peca. No paga. Ahí se va a cumplir. Primera de Juan 3, 6, nos dice que hay que permanecer en Él. Él no peca y el que peca es porque no ha tomado esta agua. Ha tomado otras aguas, pero esta agua no la ha tomado. Pero el que toma esta agua jamás vuelve a tener sed alabado. O sea, Dios. Que Jesús dice jamás. Pero es lo más difícil. Muchos dicen, usted puede aguantar ayunar 24 horas, pero el pecado no se termina. Y aquí está diciendo Jesús, diferente. Que el que bebe de esta agua, que era el agua del pozo de los samaritanos. Y samaritanos significa adoradores de ídolos. Inclinados a la idolatría. Inclinados a qué más. A las imágenes. Adoraban muchos ídolos. Por eso es que ni los judíos estaban bien, ni los samaritanos estaban bien. Ni uno estaba bien como el otro. Estaban malísimos, estaban todos. Los judíos decían que se debía adorar en Jerusalén. Y ahí tenían que ser la pura ley. Y los samaritanos decían que eran este pozo. Porque ahí había habitado Jacob y sus ganados. Y Jesús les dijo, ustedes adoran lo que saben. Lo que saben. Y hay gente que adora lo que sabe, lo que mira. Pero cuando logra espiritualizarse, va a experimentar, hermano, un cambio grande. Ya no tendrá deseo de pecar porque el deseo de Dios entró en él. Y el deseo de Dios es solo hacer la santidad y la verdad y la justicia. Aleluya. Y aunque le pongan el pecado, ya no los va a vencer el pecado. Porque él tiene las aguas de la vida. Aleluya. ¡Aplausos! 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 Una persona junta lo terrenal con lo divino. Se vuelve un impacto. Se vuelve poderoso. Porque junta lo terrenal con lo divino. Amén. Tenemos que juntar esto terrenal. Porque esto terrenal por sí solo no puede. Amén. Lo tenemos que juntar con el Espíritu, lo divino. Amén. Entonces de esa manera lo vamos a ver en el capítulo 5, versos 16. Y dice, anden en el Espíritu. Esa agua es el Espíritu. Amén. Más el que debiera de esta agua que yo le daré. Dice Jesús, no tendráse jamás. Sino que el agua, dice el Espíritu. Que yo le daré, será en él. ¿Y quién? En nosotros. No en el hermano pastor, en la pastora nada más. No en el hermano solamente. Sino en nosotros. Amén. Será en él. En usted. ¿Qué será? En la fuente de agua. Será en él una fuente. Una fuente. ¿Cuántos han visto la fuente? Amén. Una fuente de agua que salte. Amén. Sante. Una fuente no está así, ¿eh? Sino que la fuente tiene vida porque está ahí. Amén. Saltando. Amén. Una fuente. Amén. Pasa el agua y vuelve. Y ahí está dando vueltas. No está viva. Porque es como sigue lo que tiene la fuente. Amén. Amén. Y sigue pasando ahí. Amén. Que imagínese que el Espíritu esté en nosotros vuelta y vuelta. Será que va a haber pecado. No. Pero el problema es que los hermanos sacian su sed donde no la deben de saciar. Amén. Amén. Será en una fuente de agua. Amén. Que salte. Es decir, Jesús pone, por ejemplo, a la fuente. A la fuente. Ya no puso al pozo. Amén. Ya no puso al pozo, ¿verdad? En una fuente cualquiera se acercaba. Amén. Y bebida. No tenía necesidad de ir y agarrar la cubeta para sacarla. Porque aquí el problema en el pozo de los samaritanos era que tenían que tirar la cubeta y sacarla. Jesús no tenía lazo ni la cubeta. ¿Quién lo tenía? Amén. La mujer samaritana. Amén. ¿Verdad? La mujer samaritana. Hay gente que tiene la herramienta, pero no tiene lo que Jesús tiene. ¿Verdad? Y entonces es bonito tener el agua que Jesús da. ¡Aleluya! El agua que Jesús da. Cuando alguien está saciado de Dios, no tendrá necesidad de ese miserable mundo. Y dará el mundo despreciablemente. ¿Por qué? Porque la fuente de agua que es el Espíritu. ¿Por qué le digo que es el Espíritu? Amén. La fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. San Juan capítulo 7, verso 37. Vemos que aquí había una gran promesa y esa promesa la hicieron los apóstoles, los discípulos en el libro de Hechos. Jesús se para otra vez. Amén. Jesús habló de esas fuentes de agua viva que saltan. No que están estancadas, sino que saltan. Amén. En el verso 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Imaginemos al maestro en pie. Amén. 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 En pie se puso el maestro. Tenía algo que era importante decirle a las personas y se puso en pie. Y miren hermano, dice que se puso en pie y ¿qué dijo? Él dijo, alzó la voz. ¿Qué es alzar la voz? ¡Ey! ¡Ey! ¿Alce la voz? ¡Ey! Eso es alzar la voz. ¡Ey! Amén. ¡Ey! Alzó la voz, Jesús. ¡Ey! Y cómo la alzó, miren, dice. ¡Amén! El que cree en mí, miren, a conocer al maestro. ¡Amén! Alzando la voz. ¡Ey! El que cree en mí, dijo yo, miren, un grito fuerte del maestro diciendo, el que cree en mí, que vos tan linda, hermano, cuando la diosa esa voz, aleluya, el que cree en mí, gritando el que cree en mí. ¡Ey! 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 Es difícil para la gente que vea, como es que va a calmar nuestra sed. Solo la mujer le creyó, le dijo, maestro, dame esa agua para mí, que no tenga que venir a sacarla a este puño. ¡Ey! 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 Es una forma de creer. ¡Ey! Una forma de creer. Maestro, miren, le explico a esa primera, la mujer está creyendo. ¡Ey! ¡Lame esa agua para que yo no tenga que venir a sacarla a este puño! ¡Ey! Una mujer que creyó, comienza a creer primero en un hombre. ¡Ey! ¡Lame esa agua para que yo no tenga que sacarla! ¡Ey! Es que, mira, yo digo aquí a esposo porque la verdad marido que tengo es chueco. ¡Amén! Ya tiene que ser una mujer cuando le diga a un marido. Usted se va a la plaza ahorita, ahí ya están baratas, así, en el segundo termino, así están las chicas solas, ¿eh? Buscando en un hombre. ¡Amén! ¡Amén! ¡Ajá! Y los que todos también ahí están, se comienzan a acercar. ¡Amén! ¡Ajá! 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 Porque buscan saciar, sucede amor. ¡Ajá! 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 Y viene el marido, le llama a tu marido, le dice, yo tengo marido. ¡Amén! ¡Ajá! ¡Ajá! Y entonces, hermano, porque miren que ya cuando Jesús se identifica como profeta, entonces la mujer dejó esas cosas, ¿verdad? La mujer tenía una su hábitat, con sus hábitos feos. ¡Amén! Imagina una mujer con seis maridos, ¿verdad? ¡Seis maridos, hermano! ¡Amén! Jesús, salvo, está terrible. ¡Amén! ¡Seis maridos y buscando! ¿Cuántos años de ellos cinco? ¡Cinco maridos y buscando! ¡Seis! ¿El séptimo porque tenía? ¡Seis! ¡Seis! Le llama a tu marido, no tengo marido, dice la mujer. ¡Amén! Fíjate, la mujer va buscando algo con que esa seance. ¡Sí! Alguien que tiene un marido que es áspero, ¿qué va a buscar en la calle? ¡Amén! ¿Alguien que la trae? ¡Sí! 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 Un hombre que nos da tan mal en la casa, ¿qué busca en la calle? ¿No se amó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Era esta mujer tenía algo similar! Pero ese día ya entendió que no era ahí, no era en lo humano, ¿verdad? En la excusa de lo humano, es decir, es que yo busco porque en casa no me está tan bien. ¿Verdad? Hay hombres que dicen, yo busco en la calle porque en la casa no me está tan bien. Hay hombres que dicen, yo busco en la calle porque en la casa no me está tan bien. Hay excusa. Eso es insaciable. La carne es como el abadón, como el infierno que no se sacia. ¡Amén! Y entonces viene la mujer que le dice, y dice el maestro, bien han dicho, porque cinco maridos has tenido. ¡Amén! Y el que tienes, no es tu marido. No es tu marido el que tienes. Entonces la mujer no va a llamar al marido. ¿A quién llamó? Llamó a todos los hombres. Les habló que ahí estaba un hombre y dijo, señor, le dijo a la mujer, me parece. Que tú eres profeta. La vida le cambió. ¡Amén! La vida le cambió. La vida le cambia a cualquiera. Es que mire, dicen muchos que yo ya soy así. Dicen que gallinan, que comen huevo. No dicen por ahí. Ni porque le corten el pico siempre. ¡Amén! Eso es mentira. Cuando la gente le entra al Espíritu Santo, le entra a Dios, ¡Aleluya! Los hábitos malos se convierten en buenos hábitos, alabado sea el nombre del Señor. Porque es una fuente que salta para la vida eterna. ¡Bien! 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 Porque la gente cree que esa mujer creyó en el maestro. ¡Amén! Hay gente que dice, ¿cómo esa gente puede creer en ese hombre? No es en mí que está creyendo ustedes, en Jesús. ¡Amén! Porque hay en lo que trabaja, en el ángel, en el que va a quitar el deseo de estar en Dios. Porque está saciado en Dios, dice que nunca volverá a tener sed. ¿Se acaba, mi hermano? ¿Se acaba? El hombre puede ser el mar igual ni otro, un ladito. Pero si Jesús entra en él, ya no podrá tener deseo de las cosas malas. Porque el agua que es el Espíritu Santo, salta en él para vida eterna. ¡Aleluya! 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 Pero ¿quién lo va a tener? ¡Aleluya! Todos tienen algo. Hablaba con un hombre asimbrático, ella vele a Dios. Le decía que miraba una luz aquí adentro, pero no estaba en todo. Es porque al pueblo le falta. La gente tiene que ver cosas allá, yo me creo que están viendo que Dios está montando una iglesia donde ella está. Dios está aquí y le está mostrando una luz de esperanza para que salgas para que salgas cuando Jesús entra en tu vida jamás vas a necesitar una botella para saciarte solo te traes a Jesús y él lo hará todo al lado de cada Dios entonces mi hermano a eso porque no le gustó a la hermana si no morimos y no nacemos de nuevo siempre vamos a ser normal pero si morimos y nacemos de nuevo seremos esa fuente que salta para la vida que esté todo si es en sed allá pero donde calma su sed la gente calma su sed en el alcohol en la droga en el placer en el aguterio la fornicación pero mire el que tiene sed Jesús está diciendo que aquí está fácil la cosa solo se necesita saber elegir saber creer en el Señor dijo si alguno quiere ser ven David y beba ven David y beba ahí están solo beber solo beber pero eso te cae el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de enojo de incredulidad de mentira correrán ríos de agua viva el río de agua viva es una fuente que salta salta y salta aleluya el Espíritu Santo pasa en nosotros en nosotros se va a cumplir lo que Galatas dice anden pues en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne se va a cumplir lo que Romanos 8 13 dice que si vivimos por la carne vamos a vamos a morir y llegamos en la carne pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne y hoy entonces vamos a vivir aleluya alabamos a Dios no volverá a tener ese tamaño eso es algo que nos diga Jesús en el buen chapín si bebes el Espíritu Santo que Él te está prometiendo que lo tiene aquel que ha muerto para el mundo para todos y ha nacido de nuevo nunca más vas a querer pecado jamás 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 vas a querer pecado jamás vas a querer a la gente que está del pecado porque Jesús está dentro de ti Jesús que maravilloso es el Espíritu Santo Él quiere morar Él no solo quiere tocar porque a veces está como el pozo el pozo está ahí los viajeros que pasaban ahí tenían que ir trabajar para sacar el agua y tomar y volvían a tener sed esos samaritanos se conformaban con ir a adorar al pozo y nada más ahí volvían a ser pecadores y dolar atrás la mujer no podía cambiar tenía cinco maridos y el otro tenía que seis y esperaba otro ¿por qué? porque estaban solo viviendo de lo que miraban sin creerlo de lo que miraban pero ese día muchos samaritanos dicen la vida que creyeron se volvieron como Cristo aleluya ya no pecaban ya no adoraban ídolos que tenían su vida al maestro aleluya el que cumple nunca tendrá sed la sed de pecado eso se va cuando el hombre junta lo terrenal con lo divino el que anda en el Espíritu no va a satisfacer desde la cama dejo claro hay deseos pero si el Espíritu está pasando por ahí una fuente va pasando va saltando saltando y ese Jesús que está dentro de nosotros está pasando ahí ¿sabes lo que esta fuente pasó? que va a entrar en mal pensamiento que va a ir en el deseo ese es lo malo pero no te preocupes si la fuente del Espíritu Santo está ahí quien está dentro de ti si el Espíritu Santo está dentro de ti entonces pasará y se cumplirá lo que Romanos 8.13 dice que o el Espíritu hará ir morir las obras de la carne no habrán acciones de la carne deseos de la carne puede haber pero si el Espíritu ¿para qué va a estar el Espíritu ahí? para no satisfacer al deseo de la carne alabado nace por completo de nuevo alabado de Dios el que nace de nuevo no puede pecar ¿por qué? porque es nacido de Dios alabado de Dios para la carne de algo de ayuda a Dios eso lo ayudará bueno eso lo ayudará de Dios ahí miren una fuente de quesante para la vida eterna ¿y qué es lo que es la vida eterna? la palabra el oral miren alguien que tiene esa fuente ahí hermano no va a querer que separen los ayunos de la iglesia ¿no va a querer? sí no hombre pero si es que a mí me gusta el ayuno me gusta ahora tenemos que procurar beber de esa agua beber de esa agua no ponerle importancia a las circunstancias que nos puedan pasar a las dificultades que puedan estar aconteciendo por ahí es necesario que maduremos y intentamos que hermano solo se tiene que beber a todos los sedientos dice Isaías vengan a las aguas todos los sedientos a las aguas porque son diferentes aguas pero hay una sola agua que quita el deseo del mundo hay una sola agua y esa agua es el Espíritu Santo es así dice que el que permanece que no peca y el que peca es porque no le avisa y dice en el verso 9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque porque la simiente de Dios está dentro ahí dice esa fuente de agua ahí Dios es Espíritu hermano el que no necesita verlo porque Él es Espíritu dice que Dios es Espíritu y es verdad y una vez en la mentira le vamos a dar verdad aleluya le dice que no puede pecar el que es nacido de Dios la simiente de Dios el Espíritu de Dios se mora en Él ya no puede pecar le agarrará el deseo de pecar pero ya no podrá hacerlo amén es como aquel que un día se despachó el chicharrón de repente le ofrece un pecado ahí le llegó el deseo ese amor porque te despacha el pecado ya no hay deseo de dar el puño te sientes rancio cuando piensas en Él ¿por qué? porque la simiente hay alguien que manda entre nosotros y yo tengo que procurar como iglesia salir de aquí ¿y cómo lo vamos a lograr? en el camino en la semana evitemos evitemos hacer lo malo evitemos decir lo malo evitemos hacer cosas malas para que el tinto no se vaya a nosotros y siga ahí y podamos tener esa victoria alabada de nosotros yo sé que él está aquí y hay que habitar del todo no tienes que nacer solo por un pedacito primero tienes que hacer completo porque el que es nacido de Dios lo practica el pecado y el que bebe de esta agua no volverá a tener sed jamás jamás lo naces de Dios jamás vas a querer irte al mundo vas a estar por muy duro que sea el problema por muy difícil que sea el problema tu evidencia va a ser jamás quiero volver atrás damos gracias a Dios por esa palabra gracias señor gracias por su pueblo gracias por este ayuno señor Dios dénos de salud así como esa mujer creyó así como esa mujer amor creyó nosotros hoy creemos nosotros creemos en Dios vaya todo lo que impide de la salva al pueblo por ese vaya de Dios todo lo que ha impedido todo lo que ha impedido todo lo que ha impedido todo lo que va a hacer para los hermanos dame suerte para los hermanos morimos en contigo no Cristo no 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 a todos nos quedan y morirnos para hacer mucho fruto muchas gracias a todos por tanto que nos hablas por tanto que nos enseñe a su padre gracias a su padre recibimos esas ambas recibimos esas ambas en nombre de Jesús nos rendimos padre, señora no olvidemos solo no podemos representarnos todos los demás en nombre de Padre y que podamos y purificarnos nunca más volveremos no vamos a ver nada en serio vamos a ver y en la población de Dios nunca se va a decir hermano a la vida eterna nunca va a ser en serio hermano se va a ir a las manos la misterio la publicación la mentira la apariencia se va a ir a las manos se va hoy lo declaramos muertos para el cuerpo para que no se estaba en el pasado Dios usted es peor a todo lo que estaba con el pueblo para que lo declaramos muertos por fin solo declaramos límite solo declaramos un iglesia se va a ir a las manos con la presencia el Señor que la vida eterna en ellos en ellos Espíritu Santo el Señor baja en los ojos baja en los ojos en esta puerta que la vida eterna que la vida eterna que la vida eterna que la vida eterna ya no crean el muerto pues señor que vivan para ti yo vivo gracias gracias Dios gracias 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 por el poder de la palabra por el poder de la palabra vuelve a la vida vuelve a la vida todos vuelve pero Jesús muere muere pero muere la vida para ti vuelve por el poder por el poder de la vida vuelve por el poder se llaman por el poder de la vida por el poder de la vida Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!